buenos días buenos días estamos en este fin de semana aquí en víctor astudillo y el doy alfaro víctor astudillo y el doy alfaro nos estamos con la señora isabel medranda doña saber medranda vende unos emolientes que son todos los preparados que hacen con la sábila vea ella hace todo es preparado para que también ahí está la sábila la sábila eso lo rico que da la naturaleza la sábila también lo mezcló con que me enseñó va con la linaza hierbas aromáticas y todas las agüitas que se le ponen bueno lo comentaban si la miel la miel de abeja nos comentamos que muchas personas vienen por esto por aquí miren vienen por el mero macho por el prostaleón por todas estas delicias que también obviamente no obviamente pues la gente lo consumen y todo esto para que también haya podamos tener una buena salud nos comenta por aquí desde qué precio tienen estos preparados desde un dólar para arriba claro si así es isabel medranda a buscar un número telefónico por aquí para que muchas personas también le solicite 098 69 28 26 3 porque vivir sano y vivir así saludable es posible aquí con la ceñito en la víctor astudillo y alfaro que ya tiene desde las 5 de la mañana nos decía cinco y media veces seis y según el clima sí bueno así que se haga el gasto y también a vivir sano y saludable y y y y y y y